Es un operativo que venimos manteniendo desde enero. Estamos trabajando en varias, digamos, vamos dividiendo la isla en dos partes, sobre todo en la parte más baja y después en la parte de Carabelas, Canal Alem, de manera distinta, acompañando al vecino en esta situación con distintas acciones. En la parte baja se está yendo a los operativos con asistencia, lo que se llama asistencia directa, y bueno, y en la otra zona es la parte de evacuación, porque Canal Alem y Río Carabelas está complicado con el tema del agua. Los niveles son distintos en los dos lugares, pero hay necesidades también distintas. La idea es complementarnos para llegar de manera más rápida a la gente, para poder barrer más rápido todo lo que es el territorio de islas. En cuanto a la asistencia directa, es agua, lavandina, víveres secos, y bueno, y lo que vaya demandando según la situación. El municipio asiste, ahora estamos haciendo un viaje a la parte de Felicaria, Paicaraví, toda esa zona, y bueno, y así vamos todos los días saliendo para zonas distintas. Los bolsones tienen víveres secos, ahora se les está agregando algo de proteína, más o menos para que puedan estar un poco más asistidos durante este tiempo, en donde hay mucha gente que no puede ni siquiera trabajar.